Con el propósito de promover las comidas de la época, el Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, realizó el lanzamiento del Festival Gastronómico, Sabores y Tradiciones Familiares y Navideñas 2022. El Instituto Nicaragüense de Turismo se suma a este gran esfuerzo del buen gobierno de Reconciliación Nacional para preservar las tradiciones gastronómicas. Este esfuerzo que reúne a las familias de esta época tan especial para reunir a las familias y qué mejor que hacerlo en lugares coloridos, alegres, rodeados de sabores y de platillos ricos de esta época que nos junta todos y nos junta en amor. El festival tiene por objetivo promover la gastronomía tradicional de esta época en donde nos hace y nos identifica, es parte de nuestra identidad. Este festival tendrá sus festivales municipales, departamentales y el nacional. Los festivales municipales van a ser explicados por los compañeros del INIFON y lo que son los festivales departamentales van a estar siendo realizados desde el 2 al 11 de diciembre. Y el nacional, la Instagram final va a ser el día 17 de diciembre en la Plancha de Independencia en la Gran Sultada en Granada, para los cuales tendremos premios para los tres primeros lugares, el primero con 46.000 Córdobas, el segundo con 36 y el último, tercer lugar con 18.000 Córdobas. Así que hacemos extensiva esa invitación a todos aquellos amantes de la cocina que tienen esas manos laboriosas a que se acerquen a todas las delegaciones departamentales del INTUR, de INIFON, las alcaldías o MEFCA para anotarse y participar en los diferentes concursos. Asimismo, quisiéramos también invitar a la población en general a que asista a todos estos concursos, ya que no solamente es el concurso de sí, sino que van a estar acompañados de parte de cultura, presentaciones culturales, el tema también de una expósfera donde van a poder también degustar de esos divinos platillos. Muchísimas gracias. El Festival Gastronómico, que se estará llevando a cabo del 18 al 27 de noviembre, tendrá festivales municipales, departamentales y nacional. Desde las alcaldías del pueblo ya estamos listos, estamos preparándonos para este grandioso festival que vamos a estar desarrollando en las 153 alcaldías en todo nuestro país. Hacemos extensa la invitación para que se puedan inscribir en cada una de estas alcaldías, para que puedan participar en los eventos municipales que vamos a estar desarrollando del 18 al 27 de noviembre en todos los municipios del país. Asimismo, en cada uno de estos festivales municipales van a estar acompañados de una revista cultural por parte de las escuelas municipales de arte, los coros municipales y también vamos a tener dinámicas, vamos a tener premios desde 6.000 hasta 4.000 Córdoba en los eventos municipales. Hacemos la invitación para que se puedan inscribir y podamos degustar de cada una de estas tradiciones que tenemos, nuestra gastronomía de diciembre, como son ese lomo relleno, la gallina rellena, todo ese sabor, ese color, esa textura que nosotros nos deleita y también nos recuerda nuestra niñez en estos tiempos que son de paz, de unidad en esta temporada maravillosa como es la Navidad. Y también hacemos la invitación a nuestros compañeros comerciantes de los diferentes mercados que tenemos a nivel municipal y también acá en Managua que hemos recibido en los diferentes festivales ganadores que han participado en los eventos nacionales con sus platillos, nos han degustado con sus platillos tradicionales y con su sabor, sus recetas propias también que han ido de generación en generación, las han ido traspasando, ¿verdad? Entonces reiteramos la invitación y lo esperamos a partir desde el 18 de noviembre al 27 para que puedan participar en cada uno de estos eventos municipales a nivel nacional. La gran final nacional será el día 17 de diciembre en Granada. Para Canal 12, Gloria Campos. Gracias.